Pues nada, esta canción y el resto del concierto se la queremos dejar a toda la gente que apoya a la gente que es reprimida cuando participa en los movimientos sociales. Desde hace algunos años esa represión ya no va dirigida hacia un solo foco, somos muchos los que nos vemos rodeados de gente a la que entran a sus casas, se los llevan y después de muchos meses siguen en prisión preventiva, todavía ni siquiera tienen un juicio. Derecho a un juicio, a defenderse y nosotros no queremos apoyar a los que son inocentes ni a los que son culpables porque ese es el vocabulario del poder. Para nosotros es importante que la gente esté en las luchas porque nos están quitando todo, porque esto es una vida de miseria y es una condena. Y pues eso, queremos dedicárselo a Nahuel que lleva ya 8 meses en prisión, que ha sido trasladado a 4 prisiones ya en lo que va de tiempo y que, pues nada, sin más a él y a toda la gente que no le van a quitar la sonrisa por mucho que nos hagan juicios y que nos metan en la cárcel y que nos jodan vivos. ¡Despierta, despierta! ¡Espira! Y una sola vida para continuar Y una sola vida para continuar Y una sola vida para continuar ¡Alega! ¡La batalla, respirar! ¡Hay tiempo, pero voy a olvidar! ¡Suscríbete al rey! ¡Suscríbete al rey! ¡Ya puede estar, despierta! ¡Añad, despierta! ¡Suscríbete al rey! ¡Suscríbete al rey! ¡Suscríbete al rey! ¡Cuidado, señor! ¡La batalla, respirar! ¡Suscríbete al rey! ¡Alega! ¡Suscríbete al rey! Una sanaridad para devorar